un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos al canal de editorial letra minúscula me ha escrito un comentario en este canal aquí abajo un usuario del canal diciendo que está pensando en escribir un libro pero no sabe de que no sabe que sobre qué tema escribir su libro siente la necesidad o el deseo o le haría mucha ilusión escribir un libro pero no encuentra el tema adecuado por lo tanto en este vídeo te voy a recomendar cómo encontrar temas para escribir un libro primero explora tus pasiones y hobbies si hay algo que te apasiona sea lo que sea ahí tienes un libro potencial en un hobby también si te gusta mucho la jardinería en no sé en ciudades por ejemplo y eres un experto en eso y es tu gran hobby ahí tienes un libro potencial si te gusta el marketing si te gusta no sé la historia de la segunda guerra mundial tus hobbies tus aficiones tus pasiones son por ejemplo uno de los temas mejores sobre los cuales puedes escribir porque te será mucho más fácil hacerlo primero ya conoces el tema y segundo te gusta cuando uno se mete en el proyecto escribir un libro le va a dedicar muchas horas mucho tiempo mucho esfuerzo y por lo tanto si es de un tema que te apasiona o es tu hobby será mucho más fácil hacerlo para ti analiza tus experiencias personales que has vivido has vivido problemas en tu infancia has vivido un divorcio ha vivido una aventura ha vivido un gran viaje por el sudeste asiático si te has ido a hacer un viaje de un año por el sudeste asiático y has vivido pues muchas experiencias has conocido muchas personas en ese viaje ahí tienes un libro en tus experiencias personales eso puede ser una fuente de inspiración absolutamente clave para ti porque tú ya has vivido esa situación y por lo tanto la conoces de primera mano y te será mucho más fácil escribir sobre ello observa problemas que te inquieten igual te interesa mucho el tema de calentamiento global igual te interesa mucho los problemas no sé de discriminación a las mujeres igual te interesa mucho problemas de convivencia entre las personas lo que sea si ese problema te inquieta es una buena razón para poder escribir un libro sobre ello si te preocupa no sé la gente que es vagabundo es en la calle pues podrías escribir un libro contando la historia de alguien que es una persona normal y acaba siendo un vagabundo por ejemplo si ese problema te interesa te inquieta piensa sobre ello ahí tienes una fuente de inspiración clave para escribir un libro escucha a tus lectores a mí me ponen muchos comentarios en estos vídeos o comentarios en otros libros o la gente se puede enviar emails o te puede decir mira me ha encantado este libro que has hecho o este cuento que has hecho pero creo que deberías escribir sobre tal o cual tema o deberías escribir de esta o de otra forma por lo tanto ahí tienes una fuente de inspiración tus lectores te están pidiendo un libro pues hazlo si tú eres muy bueno tienes un canal de youtube donde hablas sobre recetas de cocina y preparas comida pues quizás deberías hacer un libro de recetas eso tendría mucho sentido investigar tendencias que está de moda está de moda a los ovnis está de moda a la hía está de moda a los vampiros adolescentes que está de moda si esas tendencias y esas modas te interesan te gustan pues puedes hacer un libro sobre ello evidentemente yo no te recomendaría que tú hicieras un libro porque algo está de moda si están de moda a los templarios y todo el mundo hace libros sobre templarios pero a ti los templarios no te interesan no tiene sentido que escribas un libro sobre ello pero si hay alguna tendencia que te gusta pues puedes aprovecharte de ello y de esa forma conseguir tener mucho más llegar a muchas más personas no es lo mismo escribir sobre inteligencia artificial antes del año 22 que escribir ahora o sea ahora está mucho más de moda es tendencia y tiene un público potencial mucho mayor por lo tanto piensa también sobre las tendencias de moda temas históricos que te gusten si tú eres un fanático del imperio romano y te encanta ese tema o te gustaría igual no sabes mucho de ello pero te gustaría profundizar porque te encantan las pelis de romanos y te encanta el mundo romano pues ahí tienes una potencial novela un potencial libro porque si te interesa esa época pues puedes hacer un libro enfocado en esa época ambientado en esa época leer sobre ciencia y tecnología los nuevos descubrimientos científicos nos ensanchan la mente igual se habla de que en el futuro podría desarrollarse tal o cual tecnología que todavía no existe y tú podrías escribir un libro sobre ello y no necesariamente una novela de ciencia ficción con eso también podrías incorporarlo a nuestra realidad cotidiana si ahora se está saliendo un tratamiento revolucionario contra el alzheimer por ejemplo con un chip o con un electrónico en el cerebro pues tú puedes escribir una novela sobre ello inspírate en otros medios y cuando digo otros medios me refiero a películas canciones series etcétera otros medios audiovisuales otros medios artísticos en un cuadro no sé expirate en otras obras artísticas para escribir tu novela piensa en tu herencia cultural o familiar si tú perteneces a un grupo cultural a una etnia a una religión pues ahí tienes una herencia cultural sobre la cual podrías hablar piensa en tu familia como vivían tus abuelos como vivían tus padres quizás te interesaría contar la historia de tus abuelos o de tus bisabuelos o como pasaron de vivir en el campo a vivir en la ciudad ahí tienes un buen tema sobre el cual explorar piensa en libros que te gustaría leer que te gustaría leer pero no encuentras un libro que hable de ello pues quizás tú podrías ser la persona que escribiera sobre ese tema y considera tus conversaciones diarias que hablas con tus hijos que hablas con tus amigos que hablas con tus padres que hablas con la gente porque aquello de lo que hablas te interesa si estás todo el día hablando pues no sé de crear empresas pues quizás deberías escribir una novela sobre crear empresas o un libro o un ensayo contando tu experiencia sobre cómo crear una empresa si hablas todo el día pues no sé de gatos porque es una pasión a los gatos pues podrías escribir un libro sobre gatos etcétera en tus conversaciones diarias puedes encontrar muchos temas que te inspiren para escribir un libro otra fuente de inspiración que puedes encontrar revisar tus notas o tus ideas antiguas igual escribiste es un cuento hace tiempo igual escribiste es un borrador de novela hace años o tienes un cuaderno con notas si vuelves a revisar esas notas esas ideas que tuviste en el pasado quizás ahora descubras ahí una fuente de inspiración para escribir un nuevo libro quizás esa idea que era una idea para un cuento que no llegaste a hacer quizás sea una buena idea para desarrollar una novela en la actualidad observa tu entorno dónde vives qué pasa en tu ciudad qué pasa en tu barrio o sea qué problemas ves en tu entorno quizás en tu entorno hay una fábrica abandonada quizás conoces la historia de esa fábrica quizás te gustaría contar esa historia o sea en tu entorno pues hay muchos elementos sociales de personas de ambientes de lugares que pueden ser una fuente de inspiración para tu libro escribe sobre un dilema moral dilema moral cualquier dilema tu padre está muy enfermo y pide que se le aplique la eutanasia estás de acuerdo o no eso es un dilema moral por lo tanto tu historia puede girar en torno a un dilema moral eso es un tema que bueno pues sirve para reflexionar sobre cuestiones de gran importancia sobre la vida humana sigue tu curiosidad que te interesa sobre qué lees que buscas en internet que te incita tu curiosidad de que te gustaría aprender quizás no sabes de un tema pero te gustaría aprender sobre él por lo tanto si tienes curiosidad por algo un libro puede ser una buena excusa para profundizar en ese interés apóyate en una causa más grande que tú mismo si te interesa mucho estás muy preocupado por la desaparición de las ballenas por decir algo pues quizás deberías escribir sobre ello si hay una gran causa social que te preocupa habla sobre ello aplica técnicas de tormenta de idea piensa muchas ideas 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 haces una tormenta y quizás encuentres ahí una futura idea para un libro lee revistas científicas a veces en papers en artículos muy especializados se habla de experimentos se habla de investigaciones se habla de cosas que pueden parecer muy específicas pero que pueden ser algo que te inspire para escribir un libro por lo tanto en las revistas científicas a veces en artículos áridos que son para especialistas puedes encontrar muy buenas ideas para escribir un libro que te da miedo que te asusta del presente del futuro que te preocupa para tu país para ti mismo que te produce inseguridad ese puede ser un tema sobre el cual escribir que funciona en tu género favorito te encanta la novela romántica que está de moda la novela romántica si te gusta ese género sea más fácil para ti escribir sobre él y por lo tanto puedes elegir un tema o una temática o algo que te interesa y por lo tanto puede ser algo que te inspire para escribir tu libro al final yo creo que tenemos que escribir de aquello que nos interesa de aquello que nos apasiona y todas las personas tienen un libro dentro de ellos que tienen que descubrir si quieres publicar tu libro ya sabes que editorial letra minúscula puede ayudarte queremos ayudarte escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com visita nuestra página web letra minúscula punto com suscríbete a este canal suscríbete a mi lista de correo el enlace está en la descripción de este vídeo con un comentario te comprometo a contestarlo gracias y vive tu sueño de ser escritor